Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento como la población hondureña que está en sintonía de HCH Televisión Digital lo confirma y las autoridades ya nos dan datos específicos de este movimiento telúrico que se ha sentido en la zona central en Comayagua Preste atención De 3.5 fue el movimiento según información que nos da a conocer Juan José Reyes de alerta temprana Mucha atención y precisamente vamos a hacer enlace con Juan José para que nos confirme específicamente si es de esta magnitud o de menor rango Juan José, muy buenas Sí, muy buenas tardes Bueno, este evento podría ser de una magnitud menor como aparece en las páginas web donde indica que es de 4.1 en la escala Richter posiblemente ande entre 3.2 y 3.5 siempre es un evento que puede ser sentido muy localmente y varios kilómetros alrededor sin embargo, los reportes de que lo hayan sentido son muy escasos posiblemente alguna persona que esté en un lugar no haya percibido muy cercano a la zona epicentral pero es un evento que se desarrolló más o menos a las 4.15, 4.20 de la tarde y fue reportado por nuestra red química con la variable de que podría ser con una magnitud menor a como se está dando en las páginas web este evento tiene su origen en el fallamiento de tipo local es decir, en Honduras hay más de 200 fallas geológicas unas chocan contra otras, se estresan, liberan fuerza y es ahí donde se generan los sismos de momento no tenemos reportes de daños estructurales es importante hacer revisión estructural de paredes, de puertas, de pisos especialmente en aquí a un lugar de afluencia masiva para corroborar si no hay alguna fisura en las paredes y de encontrarse alguna puedes tomar las precauciones del caso así que esa es la situación que tenemos con este evento que se vio en la zona central, departamento de Comayagua muy cerca de Lajas, más o menos a unos 15 kilómetros al sur de Lajas, zona montañosa y es un evento que tiene su origen en fallamiento de tipo local ...donde se ha sentido este temblor de 3.5 según como usted nos confirma es en Coyolito, en Esquías, Comayagua en San Jerónimo, Comayagua en Rancho Grande, Comayagua y en Lamasique, Esquías, Comayagua ¿es así? Sí, así es, bueno, es que la georreferencia va a depender de cómo la tomé yo la puedo tomar en relación a Tegucigalpa, en relación a San Pedro Sula en relación a Esquías, a San Jerónimo, a La Libertad yo la tomé y la mayoría de las estaciones sísmicas la referencia que nos dan es en relación a Lajas que es la zona más cercana a la zona hipocentral por ahí ya hemos tenido varios reportes de eventos sísmicos en el pasar de los años no es una zona nueva de eventos telúdicos es importante decirle a la población que hay que tomar medidas de prevención sin entrar en situaciones de temor es importante saber que cuando tiembla hay que revisar las estructuras que están a nuestro alrededor y saber que son situaciones que pueden pasar en cualquier momento Muy bien, gracias gracias por su informe